Los tres uniformados adscritos a la División de Infancia y Adolescencia de la Policía implicados en una tentativa de homicidio fueron llevados a audiencia de garantías para responder por el delito por el cual fueron detenidos. La misma se cumplió ayer hasta las 11 y 28 de la noche en el Palacio de Justicia. Los hechos por los que los tres uniformados fueron presentados ante la Fiscalía ocurrieron el pasado 6 de junio en la Villa de Céspedes. Después de que la víctima fuera conducida para verificación de antecedentes a la Estación 100 en el barrio Morales, fue dejado a órdenes de los hoy implicados, quienes lo llevaron a un sector cercano despoblado en los límites de Tuluaco en el municipio de Río Frío. Ahí sus victimarios presuntamente dispararon en dos oportunidades contra el hombre, quien para salvar su vida optó por hacerse el muerto. Minutos después se incorporó y se dirigió a un retén cercano donde agentes que se encontraban en el lugar lo trasladaron hasta un centro asistencial. Los implicados son tres patrulleros, uno de los cuales es una mujer. En las últimas horas se les dictó medida intramural en establecimiento carcelario.